Desde la década de los 70, Valentina Larraqui ha sido corresponsal del Vaticano, y durante todos estos años, le ha informado a México quién es el nuevo Papa y las noticias más relevantes relacionadas a la Santa Sede. En noviembre del 2021, Valentina recibió una condecoración por su trayectoria periodística, de manos del mismísimo Papa Francisco. Y hoy, en Entrevista para Enlace Judío, Valentina nos habla de cuál fue la dificultad que le tocó enfrentar en sus primeros años de carrera, así como la relación cercana que tuvo con el Papa Juan Pablo II. Hola Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy bien, ¿cómo estás? Valentina, qué gran honor, la verdad, primero que nada, felicidades por tu condecoración que recibiste de las manos del mismísimo Papa. Platícame qué es este premio, cómo lo interpretas, cómo lo recibes y qué significa en tu trayectoria. Mira, es una condecoración pontificia de la Orden Piano, es una condecoración que se otorga a los jefes de gobiernos, ministros y embajadores acreditados ante el Vaticano. Y nunca se había concedido a un periodista y menos de la mano del Papa, digamos así, porque el Papa raramente da entrega físicamente, digamos, una condecoración. Entonces, claro, era la primera vez que el Papa lo hacía, la primera vez a un periodista, mujer y mexicana. Digo yo mexicana porque obviamente me siento muy orgullosa de ser mexicana. Y bueno, yo creo que de alguna manera sí fue un reconocimiento, digamos, a los 47 años que llevo aquí en el Vaticano, a los 154 viajes papales, a una determinada forma de hacer periodismo, seguramente con muchos, con seriedad, digamos, con sentido de responsabilidad, entrega, con una idea de servicio y no de sentirse que uno es protagonista de la noticia, sino tú tienes que servir a los que te están escuchando y viendo, en mi caso. Pero creo que también fue un reconocimiento un poco a todo el gremio, a todos los que cubrimos la fuente del Vaticano, porque bueno, hay momentos complicados. Este es uno de ellos y estuvo la pandemia, en fin, que obviamente también complicó un poco la comunicación. Entonces, yo lo quiero ver así, lo quiero ver como un reconocimiento, claro, a una forma de hacer periodismo y también a todos los que lo hacemos. Sin duda, y es que es un premio muy bien merecido a una labor impecable. Son cinco pontificios en los que has estado enfrente, una y otra vez, informándole a todo México quién es el nuevo Papa, siempre muy cerca de la Santa Sede. Valentina, ¿cuál es el momento más emocionante en todos estos años de trayectoria? Es muy difícil de contestar cuando me piden un momento, una anécdota, un viaje. Es complicado, porque obviamente se te vienen a la mente decenas o centenares de imágenes y de momentos, pero bueno, emocionante, varios. Yo te diría, cada vez que sale el humo blanco y estás ahí diciendo, ¿y ahora quién será el próximo Papa? Es muy emocionante. La primera vez que me subí a un vuelo papal y era justamente para venir a México con Juan Pablo II, pues guau, es súper emocionante. Muy emocionante bajo otro punto de vista, pero en sentido doloroso, fue la muerte de Juan Pablo II, que pues claro, llevábamos días y días informando acerca de esta agonía y de repente, pues ya que llega el anuncio de que el Papa ha muerto, pues es un momento muy fuerte, porque yo cubrí ese pontificado durante 26 años y medio. Entonces, claro, se dice fácil, pero era como una persona desde la familia. Llega a ser así porque tu vida familiar y la vida profesional se entremezclan, se juntan en todo momento. Y bueno, entonces se me viene a la mente eso emocionante a nivel profesional o escuchar por primera vez en la época moderna la renuncia de un Papa, de boca del Papa Benedicto XVI, o ver aparecer al Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia. En fin, son muchos los momentos en los que en los que uno se emociona, ¿no? Y fue especial tu cercanía con el Papa Juan Pablo II. De hecho, has escrito varios libros sobre él y es que hay mucho que decir de un personaje con tanto brillo, con tanta energía, que emana tanta paz. ¿Cuál fue tu cercanía con él? ¿Cuál momento atesoras de manera particular con el Papa Juan Pablo? Mira, yo creo que tuve una enorme suerte, por eso siempre digo que me siento una persona muy afortunada, muy, muy privilegiada por la vida que me ha tocado, la carrera que me ha tocado, porque finalmente cuando yo era la Benjamina, era la única mujer en el vuelo papal hacia México, tenía 24, acababa de cumplir 24 años, hacía unos días. Entonces, claro, para él fue muy fácil identificarme desde el primer momento, porque los demás eran todos hombres y de mediana edad. Entonces, claro, la diferencia era mucho. Y a partir de ese momento, él me vio en cada viaje. Entonces, él tenía la sensación de que México lo seguía. Yo era la mexicana más cercana a él y para los mexicanos, yo era la mexicana más cercana al Papa, digamos, y que los representaba de alguna manera. Cada vez que el Papa me reconocía o me acariciaba el pelo, me llamaba o me indicaba con un dedo, pues todas las personas en México sentían que era un gesto que se les hacía a ellos. Entonces, sin darme cuenta, me volví como un puente. Pero eso, claro, tardé décadas en darme cuenta de que esto estaba sucediendo. Cuando lo vives, no eres consciente de ello. Y sobre todo porque después las personas me agradecían eso, me agradecían haberle llevado al Papa, siempre me dicen eso, hasta mi casa, hasta su casa, ¿no? Y haberlo hecho como una persona familiar, haberles hecho descubrir que detrás de un Papa, pues también hay un ser humano, siempre hay un ser humano, y lograr esa cercanía, digamos así. Entonces, claro, el Papa se enamora de México desde el primer viaje, yo era mexicana, y parte de ese gran cariño que Juan Pablo II le tenía a México me caía un poquito encima a mí. Y claro, el cariño de la gente hacia el Papa también me caía un poco encima a mí. Por eso te digo que me siento súper privilegiada y afortunada. Y bueno, se fue tejiendo la relación, el Papa vuelve cinco veces a México, yo siempre en el avión con él, y aparte lo seguía por todas partes. Él me veía en todos los continentes, en las islas más perdidas del planeta. Entonces, se fue forjando esta amistad. No amistad, yo no diría amistad, diría una relación. Claro, las personas cercanas al Papa decían que él me quería, pero bueno, yo no sé si se pueda decir eso, ¿no? Pero en buen sentido creo que llegué a ser una persona familiar para él, obviamente, como pues los periodistas que cubrieron siempre los viajes y el Papa ya los identificaba, ¿no? Y es que, Valentina, muy cerca del Papa siempre, y realmente México se acercó mucho al Papa y pudo acercarse gracias a ti. Así ha sido a lo largo de las últimas cinco décadas. Y quisiera preguntarte si este tipo de periodismo que tú cubres es tan noble como parece. O si han habido momentos hostiles o de dificultad en este trayecto. Mira, hostiles, quizás no difíciles, seguramente al principio, porque obviamente pues era joven, era una mujer. Los periodistas hombres ni me saludaban. En el club de la prensa extranjera no me acreditaron durante tres años porque decían que era imposible que una mujer joven, mujer y joven, fuera corresponsal. Entonces, claro, nada es fácil, sobre todo al principio. Hostiles, hostiles creo que no. Difíciles sí, porque, por ejemplo, cuando ya estallan todos los escándalos de abusos sexuales, pues era un tema estabroso, era un tema difícil, era un tema complicado. Había habido mucho silencio, mucho hermetismo por parte del Vaticano. Y yo siempre he querido respetar a las personas que me están escuchando. Entonces, nunca la nota roja no me gusta, no me gusta informar de una forma así como escandalosa, o de denuncia, no, no es lo mío. Yo prefiero describir lo que está pasando, que se escuchen las diferentes voces y luego las personas que se hagan su propia opinión. Porque yo soy reportera, no soy una opinionista o un comentarista, digamos así, o un editorialista. Reportera, pues tienes que reportar los hechos. Y bueno, ese seguramente fue un momento complicado, y eso me tocó pues al final de la vida de Juan Pablo II, durante el pontificado del Papa Benedicto, fue muy complicado informar, porque desafortunadamente los medios tenían muchos prejuicios negativos en contra del Papa Benedicto, porque había sido el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y era como un poco el malo de la película, era el hombre rígido que decía no a ciertas violaciones de las normas, etc. Pero en realidad él no era así, y tampoco era culpa suya los escándalos, porque esos se venían generando desde hacía decenios antes de que él llegara al pontificado. Y luego también con el Papa Francisco tuvimos cinco años de plena luna de miel con los medios, y luego hubo también por parte de él un mal manejo de escándalos de abusos sexuales en Chile, no se dio cuenta de la situación, fue mal informado, un viaje a Chile desastroso, en fin. Ahí también, claro, se complica la forma de informar. Pero bueno, yo creo que con ética, con sentido de responsabilidad, con seriedad, y sin ánimos de agredir a nadie, ni echarle lodo a nadie por echárselo, creo que puedes hacer un trabajo correcto, y para que la gente esté informada, no callas nada, pero tampoco estás ahí con agresividad, digamos así. Por lo menos no es mi forma de informar. Claro, y es lo que vimos, es lo que hemos visto a lo largo de los años, un periodismo completamente serio y profesional. Valentina, ¿en qué cree, Valentina? Es decir, tu trabajo siempre muy de cerca, con la Santa Sede, con el catolicismo, sé que fuiste criada como católica, pero ¿cuáles son tus creencias muy personales, muy de esencia? ¿Qué religión profesas o qué tipo de fe hay en tu corazón? Bueno, mi mamá era católica, mi papá era judío, entonces yo crecí, y mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña, entonces yo crecí siempre con mi mamá, y ella me bautizó, y bueno, seguí la religión católica y profeso la religión católica. Obviamente, muy consciente de todos los genes, entre comillas, judíos, vamos a decir así, que son creo que hasta evidentes en mi propio rostro, si me lo dicen todos. Que me parezco totalmente a la familia paterna, digamos así. Creo en Dios, quizás, eso que a veces uno dice que crees en Dios y crees menos, un poco menos en las instituciones, digamos, que están hechas por hombres, pues en mi caso es un poco así, porque desafortunadamente cuando cubres el Vaticano, ves, digamos, lo que sucede ahí adentro, y claro, es lo que siempre dice el Papa Francisco, hay santos y gente menos santa, entonces las instituciones pues son lo que son, porque están hechas por hombres. La idea de Dios es la que me sostiene a mí, digamos, más que la institución. De hecho, el Papa Francisco una vez bromeando me dijo que si sigo teniendo fe después de 47 años en el Vaticano, después de todo lo que he visto, es que me tienen que abrir la causa de beatificación, porque es duro seguir creyendo a veces cuando te metes a esos mundos, ¿no? Pero es una institución como, obviamente, pues como muchas otras, y aparte los mismos papas lo reconocen, están hechos por hombres las instituciones, entonces, pues hay de todo, hay gente muy buena y hay gente menos buena, pero eso, digamos, no tiene que contaminar tu fe, en teoría, digamos. Claro, claro, como debe de ser. ¿Valentina vives en Roma de manera habitual, permanente? Sí, sí, sí. Correcto. ¿Ya muy habituada a la vida italiana siendo una mexicana? Pues mira, estoy muy habituada porque llevo 47 años, pero no tengo ni pasaporte italiano o lo podría tener porque tengo hijas italianas, mi esposo es italiano, mi mamá era italiana, pero yo me siento absolutamente mexicana y orgullosamente mexicana y sigo teniendo solo el pasaporte mexicano y me tengo que formar cuando llego a Europa en las colas de, aquí llaman los extracomunitarios, los que están fuera de la Unión Europea, pero bueno, me siento mexicana, me gusta la música mexicana, la comida mexicana, no es que no me guste la italiana, claro que me gusta, pero creo que lo mío, cuando realmente más me emociono y con una música o con una comida o con un mariachi, es realmente siempre relacionado con México. Ah, bueno, es que el mariachi es incuestionable, ese lazo nunca se puede romper. Valentina, finalmente, ¿qué falta por hacer con una trayectoria tan impecable y admirable como la tuya? ¿Cuáles son los objetivos que todavía están en el futuro? Mira, me gustaría tener ya un poquito más de tiempo para estudiar ciertas cuestiones más a fondo, incluida la de las religiones, la historia de las diferentes religiones, siempre ha sido un sueño profundizar un poco también en el judaísmo y en las demás religiones, y nunca he tenido tiempo, me encantaría asistir a algún taller de literatura, de escritura más que de literatura, porque me encantaría un día escribir una novela, no creo que soy capaz de hacerlo, pero bueno, quizás haré un día un intento, porque he escrito varios libros, seis, siete libros, pero todos periodísticos, con un lenguaje absolutamente periodístico, y desafortunadamente cuando trabajas como periodista de televisión te vuelves muy concisa y yo un poco escribo como hablo, porque claro, es mi forma de comunicar a través de la televisión y llevo casi 50 años haciendo esto, entonces de chiquita escribía, creo que escribía mejor en el sentido de que se me daban historias largas y todo, y con la televisión eso se me fue un poco quitando, entonces me gustaría recuperar un poco esa parte más creativa, y quizás pues si en los próximos meses asista a algún buen taller, y a ver si me lanzo un día a escribir una novela, tengo historias, tengo una familia fantástica a nivel de historias, porque mis abuelos y paternos salieron de Izmir y fueron a México, mi mamá era de Trieste, pero su familia era más allá de la frontera italiana, de la ex Yugoslavia, y ella llegó a México, en fin, tengo muchísimas historias que creo que podrían ser bonitas contar, pero a ver si lo sé hacer, no lo sé. ¿En qué año tus abuelos paternos llegaron a México? Bueno, mi abuelo paterno a principios del siglo de 1900, desde Izmir, y luego mandó, se casó por, se me va la palabra en español, bueno, a distancia, ¿no? como se hacía antes, y mandó traer ya a mi abuela, y luego pues parte de sus hermanos y hermanas de los dos fueron a México, entonces estamos hablando, claro, de principios de 1900, y mi mamá de Italia salió en barco hacia Veracruz, hacia 1950, más o menos, poco antes creo. Entonces, tío, son historias fascinantes, y justo en Veracruz conoció a mi papá, entonces, nada, casi desembarcando. Son, son historias que, sí, 100% son historias que merecen ser contadas. Exacto. Tal vez la próxima entrevista que yo te haga será para estar presentando tu novela, Nunca Saberes. Ay, bueno, eso a mí me fascinaría, mira, ojalá que así sea, si no ya nos inventamos otro tema. Claro que sí, claro que sí, Valentina, pues muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad, felicidades por este gran reconocimiento que recibiste, pero más que eso, felicidades por una trayectoria que tiene mucho que enseñarnos a todo un mundo de periodistas. Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Valentina, un abrazo. Gracias, gracias a ti. Gracias,